hola bienvenidos a mi nuevo canal escuadrón suicida estoy haciendo este vídeo porque quería anunciarles sobre mi nuevo canal bueno en mi primer canal y me gustaría estar compartiendo un poquito con ustedes acerca de juegos noticias increíble cosas que me pasen pues mi nombre es odin y esto es escuadrón suite el nombre vino a que lo puse por free fire un juego muy famoso que todo el mundo lo conoce me gustaría cambiarlo pero ya se me vencieron los días ahora tengo que esperar aproximadamente tres meses para cambiar pues sólo quería hacer una presentación así que esto es todo por hoy si te gusta el vídeo pues sígueme dale like suscríbete